Una importante reunión sostuvo el gobernador regional la mañana de este viernes con la directora regional de la Corfo y la gerente general del Banco Interamericano del Desarrollo en Chile respecto a la industria del hidrógeno verde y las energías renovables. Aseguran que están preparando una inversión relevante en esta materia para Magallanes. Una transición justa y sostenible para pensar en un futuro diferente. Y es en esa línea que venimos colaborando con la definición de la ruta de hidrógeno verde a nivel nacional. Primero con recursos no reembolsables, asistencia técnica, con conocimiento para entender cuál es esa gran oportunidad para Chile y para su gente, para Magallanes y su gente en concreto. Y ahora ya estamos pensando en inversiones del lado público y del lado privado justamente para potenciar esa industria con sostenibilidad ambiental, con inclusión social, con sentido de comunidad. Con sentido de permanencia. Para que la gente que vive aquí sea la primera beneficiada. El Banco Interamericano tiene las posibilidades de trabajar estrechamente en lo que significa poder aportar en el encadenamiento productivo, no solamente el hidrógeno, sino que todo lo que está alrededor del hidrógeno verde, otras empresas relacionadas y también el desarrollo ambiental. Quedamos con varias tareas hacia el futuro, pero yo creo que esta es una alianza que en uno de los ámbitos y oportunidades más grandes que tiene la región podemos enlazar y podemos profundizar en el tiempo. Industria que ven desde esta organización financiera internacional a la región y el país con muy buenos ojos, destacando en el continente. Vimos a Magallanes junto con una región del norte del país como las regiones más provisorias para el desarrollo de esta industria. En parte por las razones naturales que ustedes conocen mejor que yo, la fortaleza del viento magallánico, pero también por el acceso a agua sin mayor restricción, por el acceso a dos océanos, por la posibilidad logística de los puertos. En cuanto al avance en el aprovechamiento de esta ventaja comparativa, vemos a Chile como país decidido en llevar adelante el desarrollo de esta industria de manera consistente, sustentable, amigable con el medio ambiente, pero también lo vemos decidido desde el punto de vista de inversión pública. Y eso no hemos visto de manera tan decidida y contundente en otros países de la región. Entonces, en resumen, Chile va en la delantera y Magallanes también. En cuanto a la hoja de ruta del hidrógeno verde en la región, se completó la fase de diagnóstico pasando a la etapa operativa.